¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Manuel de Ramírez Sax. En esta ocasión voy a hacer un video un poquito distinto. Voy a estar abriendo esta caja que trae un micrófono y les voy a contar una historia muy breve acerca de qué micrófono es. En enero de este año tuve la oportunidad, gracias a que soy uno de los artistas de Cannonball, de saxofones Cannonball, de ir a una conferencia en Anaheim, California. Y básicamente de lo que se trata la conferencia es que van todos los fabricantes de instrumentos o de cualquier otra cosa que tenga que ver con la música y se juntan ahí para presentar sus nuevos productos del año y todo eso. De esa manera tuve la oportunidad de conocer a un representante de Applied Microphone Technology, que es una compañía que fabrica micrófonos de muy alta calidad para instrumentos de viento, entre otras cosas me imagino. Pero lo que vamos a hacer hoy entonces es que estuve en pláticas con ellos desde enero que conocí al representante y por fin tuve el dinero y la oportunidad de enfocarme bien y decidir si quería probar uno de estos micrófonos. Y al fin de cuentas terminé comprándolo y es lo que vamos a hacer hoy. Unboxing de un micrófono AMT. Voy a bajar un poquito la cámara. Bueno, de aquí podrían verlo. Pero es un modelo de los más recientes y pues estoy muy emocionado de ver cómo se ve el micrófono y sobre todo de ver qué tal funciona en el saxofón. Entonces, déjenme nada, vamos a terminar de abrir la carta. Y ahora sí le voy a bajar un poquito. Entonces, tardó como una semana en llegar y yo estaba ya ansioso de que me llegara. Pues nada más viene el recibo. No les voy a decir cuánto es porque no necesitan saber todo. Pero es lo que viene y ya dentro de la caja viene otra caja. Ahí está. Entonces viene la otra caja y parece que ya dentro de esta, para que lo vean, este es el modelo y la marca la tiene aquí, Applied Microphone Technology. Y este es el modelo. Y acaba de salir, así que de alguna manera estuvo mejor que me esperara hasta ahora para comprarlo para poder tener uno de los modelos más recientes. Entonces, y me imagino que la compañía pues siempre está haciendo su tarea y viendo qué es lo que le falta a los micrófonos o qué, cómo pueden mejorarlos. Entonces, pues aquí está la caja. Nada más la, este panfleto. Yo creo que cómo usarlo, los pasos principales a tomar. Y aquí está el micrófono. Vean nada más qué belleza. Viene como con una esponjita para cuando está haciendo aire. Y qué más. Pues vamos a abrir la bolsita para ver qué otra cosa les puedo mostrar aquí de micrófono. Hacía mucho que había visto a un saxofonista que se llama Dave Liebman, si no me equivoco, estoy utilizando este micrófono. Siempre me había gustado, pero son accesorios bastante caros, así que uno no siempre tiene las facilidades. Pero bueno, ahí lo tiene. Este es el micrófono. Muy bonito. Viene con esta bolsa para guardarlo, con el nombre de Applied Microphone Technology. Y aquí viene el aparato transmisor. El aparato transmisor. Muy compacto. Ahí lo tiene. Y acá abajo me imagino que ya nada más es el otro aparato que recibe la señal. Efectivamente, aquí vienen los cables para conectarlo al aparato principal. Dos antenas. Electricidad. Y aquí está el recibidor. Entonces, bueno, más o menos lo que esperaba en cuanto a este aparato. Ahí tiene el nombre otra vez del modelo. Aquí. Y, a ver, ¿qué más? Unos tornillos para poder ponerlo en alguna consola o... En un rack. Y, obviamente, pues, estos para poder conectarlos ahí en un rack o en una... En un gabinete de sonido. Eso y, por último, una batería. Entonces, nada más utilizo una batería el... El recibidor, el transmisor, perdón. Entonces, ahí lo tienen. Estoy muy emocionado. Yo creo que se me nota. Y, pues nada, esperen el próximo video donde les voy a estar contando... Cómo se me hace el micrófono. Cómo se me hace que responda y todo eso. Y, pues, quizás también ya próximamente para los videos de los miércoles que hago grabando el saxofón. Lo más probable es que esté utilizando este micrófono. Applied Microphone Technology. Y el modelo es Quantum 7. A ver, para que lo vean. Espero en el próximo video para ver qué tal funciona. Muchas gracias por ver esto. Denle manita arriba. No olviden ver los enlaces aquí en la descripción para lo más nuevo. Cada miércoles un video de karaoke. Un cover. Y cada jueves son los 5 de la semana. Así que estén pendientes. Y muchísimas gracias otra vez por ver mis videos. Suerte y hasta la próxima.